Una tienda colombiana de artículos para el hogar fue escogida en Estados Unidos como el comercio minorista más innovador del mundo. En Medellín, conversamos con la orgullosa propietaria del negocio y ganadora de este premio. Patricia Vélez emprendió como comerciante hace 15 años. Hace 7 se imaginó una tienda de artículos para el hogar que más allá de ofrecer una gama amplia de elementos de decoración ofreciera una experiencia distinta. La experiencia dentro de la tienda está marcada por, primero, por una exhibición un poquito disruptiva, especial y adicionalmente porque dentro de las tiendas tenemos restaurantes, tenemos música en vivo, tenemos un gran piano de cola que todos los días es tocado con música, con canciones populares. Cristalizar esa idea en el mercado la hizo merecedora junto con su negocio llamado Ambiente Living al premio Global Innovation Award como la mejor tienda de venta minorista del mundo. Competimos con marcas de importancia mundial, estaba el corte inglés, estaba Harrods. Este premio reconoce el esfuerzo de los empresarios y emprendedores del mundo con tiendas físicas en un contexto globalizado donde todo puede comprarse en línea. La tendencia es a que las tiendas físicas sean reemplazadas en parte por ese mercado digital. Sin embargo, nos queda un recurso importantísimo que es tener una experiencia dentro de la tienda, o sea, generar, involucrar los cinco sentidos para que el cliente pase un momento súper agradable. El reconocimiento a la innovación y a la excelencia es entregado cada año en Chicago, Estados Unidos y es entregado por la Asociación Internacional de Artículos para el Hogar.